Hey, yo soy Swap, y en esta oportunidad hablaremos sobre cómo iniciar una partida con Terran. Hay tres puntos importantes a la hora de entrar a una partida, pero no podemos olvidarnos de uno de los pasos previos, el cual es saber qué ver en la pantalla mientras jugamos StarCraft, y para eso hice otro video el cual pueden encontrar en la descripción. Los tres pilares fundamentales que mencionaba anteriormente son economía, scout y decisión de composición o timing, o cuándo atacar. La economía es lo primero que vamos a potenciar al entrar a una partida. Obviamente vamos a crear más trabajadores y también vamos a pensar en qué momento nos vamos a expandir. Generalmente los órdenes de construcción o los build orders que ustedes encuentran les van a decir hasta cuándo o cuántos trabajadores hacer. Sin embargo, esa información no les va a servir de nada si no comprendemos por nuestra propia cuenta, a través de ensayo y error, cuándo va a ser una buena o una mala economía, y ahora vamos a ver por qué. También es importante que a esta altura tengan una idea básica de qué es lo que van a hacer. Como Terran, obviamente, no se pueden saltar construir un cuartel. Cualquier estrategia que vayan a hacer necesita un cuartel, por lo tanto esta va a ser la estrategia más básica y clásica que ustedes van a usar en sus juegos clasificados. Una vez tengamos la primera etapa de nuestra economía lista, llega el momento de saber qué está haciendo su oponente. En este caso, llegó el momento de scoutear. Dependiendo del mapa, el lugar a scoutear y el tiempo en el cual lo van a hacer puede cambiar. Pero lo más importante es que ustedes tienen que ir con una idea en mente de qué es lo que nos vamos a encontrar al otro lado del mapa. Ya sea una expansión, algún edificio en particular, cantidad de obreros, cantidad de trabajadores, o cualquier cosa que les vaya a decir qué es lo que puede estar haciendo su rival. Ahora, clave en la información es que puede estar o no estar. Y con eso, podemos saber mucho de qué es lo que está haciendo mi oponente. Por ejemplo, en esta partida, el jugador Terran logra entrar a la base natural, ve la cantidad de trabajadores y también un par de serglings o serguesnos. Por lo tanto, con esto ya tiene suficiente información para decir que no se viene ningún ataque fuerte. Y ahora, para confirmar su teoría, simplemente con este Junkimil o Reaper, se queda esperando para ver si hay algún obrero que se mueva a posicionar una tercera o tratar de confirmar la tercera. Cuando ya tiene esa información, se vuelve tranquilo y va a seguir ejecutando su plan de juego. Dependiendo de lo que el jugador vea, puede adaptar su apertura o su orden de construcción. Y eso es muy importante. Por ejemplo, si no ve una tercera, ve muchos serglings o alcanza a ver un nido de wetsis, es probable que él necesite poner un búnker o si es que tenía un deseo de sacar una medivac, quizás lo tenga que cambiar por sacar una banshee para poder defender esa agresión fuerte que se va a venir. Eso es muy importante. El Terran, como cualquier otra raza, tiene la necesidad de adaptar su orden de construcción si es que ve algo que no le acomode a lo que actualmente esté haciendo. Una vez tengamos la economía en buen pie y tengamos información suficiente sobre qué está haciendo mi rival, llegó la hora de elegir cuál va a ser nuestra composición final o el momento de ataque. Ya sé cuántas unidades tiene mi oponente y a qué tecnología está yendo. Por lo tanto, tengo que decidir si intentar ganarle en un juego macro, es decir, en un juego donde los dos vayamos a tener muchos recursos y nos podamos adaptar por un largo periodo de tiempo, o le voy a ganar antes de que él llegue a la tecnología que él desee. Por ejemplo, pueden ser mutas, pueden ser ultraliscos, pueden ser infestors. Y esta decisión se tiene que tomar rápido, ya que si pasa mucho tiempo, puedo perder una ventana importante donde hacer daño o donde pueda cerrar la partida. Por aquí lo vamos a dejar por ahora. Sé que queda mucho aún sobre el mid y late game, pero es muy importante porque el ensayo y error en esta etapa del juego es lo que les va a terminar dando las partidas. Así que tómense su tiempo, intenten comprender cuándo sacar más trabajadores, cuándo sacar más unidades y cuándo expandirse, ya que una vez tengan eso dominado, van a poder seguir órdenes de construcción de una mejor manera, poder adaptarlos sin importar lo que esté haciendo su rival o en qué mapa estén jugando. Muchas gracias por ver, les recuerdo que si están buscando más tutoriales en este mismo canal pueden encontrar muchos más. Hay una lista de reproducción donde los podrán encontrar absolutamente todos, así que no se los pierdan. Si tienen dudas, las dejan acá en los comentarios. Yo me despido, que estén muy bien. Good game.